Hola amigos de Facebook y de Twitter, ¿cómo están? No se pierdan este miércoles 11 y media de la noche programón de Show On, porque estuvimos como medio super exclusivo desde las termas Moda Show, un desfile impresionante con todas las figuras. Así que los esperamos este miércoles 11 y media de la noche, canal 12 de CCC. Como siempre, aquí en Show On, marcando la diferencia.